hola soy malu de tampa y hoy voy a hacer una materia de concreto aquí tengo los materiales he comprado dos canastas de la tienda del dólar y las he forrado con vinil pel o serán rap y la he reenforzado con cinta pegante ya la tengo toda cubierta voy a ponerle también esta bolsa encima para el siguiente parte del proceso que es cubrirla con malla de gallinero y esa malla de gallinero le da una estructura fuerte al concreto de esa manera puedo hacerlo más delgado general mente es así de gruesa una matera yo puedo hacerla así de gruesa nada más bueno ya comencé con el siguiente parte del proceso que es poner la estructura de malla de gallinero aquí le dicen chicken wire sola corto un poquito más larga de acá para poderla agarrar bien y de este lado también tengo aquí un par de bungee cords con estos pequeños resortes agarro el wire de lado a lado para ayudarme y así que sea muy fácil convertir el chicken wire en la estructura del planter también tengo el cortador tengo unos pequeños alambritos por si hay que reenforzar y por supuesto mis guantes bueno ya tengo envuelto chicken wire alrededor de toda la estructura en estos pequeños pedazos que quedaron aquí puedo cortarlos o puedo ponerlos enrollados alrededor del resto de la estructura quedando muy buena está totalmente cubierta la estructura y lista para ponerle el concreto que siempre jalo bien el wire me aseguro que esté bien contra la estructura este es el malu progresando con el flor pot que se está haciendo ya está aplicando la estructura de cemento para la estructura de un enero de base que se está usando para una molda y esto es casi 10 minutos después el concreto va bien y se conecta a la chica que se usa para un rebar no tengo ninguna fruta de concreto que se conecta aquí está ya terminada la estructura le acabo de poner el concreto a todo el alrededor del planta y le he pasado esta escobilla muy suavemente medio mojada para darle textura ahora la voy a dejar secar por un par de días ya que el concreto no está tan grueso seca rápido mañana en la mañana le voy a echar un agua encima para ayudar a que el concreto se cure más rápido hola y aquí está la materia ya completa una maravilla super fuerte delgada y reenforzada por dentro con el chicken wire una maravilla quedó ya está pintada y está secando para poder plantar una de mis plantas favoritas gracias gracias chau chau